Bienvenidos a la UIS que queremos TV con todas las noticias de nuestro acontecer institucional. Estos son los titulares. Con el lanzamiento del Consejo Colombiano de Paz, culminó en la UIS Seminario Internacional Bicentenario y Paz. Invitados de América Latina, el Caribe y Estados Unidos analizaron implicaciones actuales tras 200 años de la independencia de Colombia. Avanza construcción del nuevo edificio logístico en el campus principal. Iniciaron obras de urbanismo en el nuevo complejo. Proyecto Espertic llegó a la sede UIS Barbosa, con su propuesta del uso de nuevas tecnologías para mejorar los procesos de aprendizaje. Calarca, reconocido caricaturista colombiano, presentó en la UIS su más reciente libro con una completa compilación de su trabajo artístico. Con el lanzamiento del Consejo Colombiano de Paz, culminó en la UIS el Seminario Bicentenario y Paz. Con diversas actividades académicas y culturales, y la participación de más de 60 académicos, líderes sociales y artistas colombianos y extranjeros, se realizó esta semana el Seminario Internacional Bicentenario y Paz. Una iniciativa del Consejo Colombiano de Paz, con el auspicio de la Universidad Industrial de Santander. En la primera sesión central, los académicos analizaron los alcances históricos del Congreso de Angostura, que hace 200 años propiciaron la campaña libertadora de la Fundación de la Gran Colombia. Bolívar expresó la naturaleza del pueblo, que había que gobernar, y en función de esas características planteó un gobierno republicano, con división de poderes, con un ejecutivo fuerte, ya que las condiciones que se vivían en 1819, era no tanto un estadista para gobernar una nación, sino de un gobernante militar para conducir a los pueblos latinoamericanos a su independencia. Se necesitaba un gobierno centralizado, un liderazgo indiscutible de Bolívar, para vencer las terribles dificultades que tenía que hacerlo para poder lograr la independencia. Simón Bolívar fue la figura central de la guerra de emancipación y de la nación colombiana, pero también se trataron otros temas de la guerra de independencia. Pusimos la verdadera reto que tuvo Bolívar y las ideas bolivarianas en el Congreso de Angostura, que yo destaqué en mi intervención del día de ayer. Está íntimamente relacionado con uno de los documentos más importantes que se dieron por aquella época y que sigue hoy vigente, como lo fue la Carta de Jamaica. Estos análisis histórico-políticos sirvieron de base para enmarcar el contexto del actual proceso de paz que vive Colombia y sus implicaciones para la paz de América Latina y el resto del mundo, que fue el tema central de las demás sesiones de este seminario. Invitados de América Latina, el Caribe y Estados Unidos analizaron las implicaciones actuales tras 200 años de la independencia de Colombia. Profesores, analistas, líderes sociales y sindicales y miembros de diferentes consejos de paz del continente se encontraron en el Seminario Internacional Bicentenario y Paz en la Universidad Industrial de Santander. Estamos apoyando la construcción de la paz aquí en Colombia, pero sabemos que es una ruta muy difícil porque Estados Unidos, en una competencia interimperialista ahora con nuevos adversarios, tiene, como ha sido a través de la historia del siglo XX, América Latina como su zona de influencia. En esas condiciones, en el marco de un capitalismo como este de comienzo del siglo XXI, que es un capitalismo criminal y militarizado, es muy difícil construir la paz. En el marco del Seminario Internacional, se leyó la declaración de la constitución del capítulo colombiano del Consejo Mundial de la Paz. Esta incluye propósitos en el plano nacional, en el plano internacional y en el plano cultural. Sí, no solamente de la universidad pública, sino también de la universidad privada. Hemos hecho convenios con 32 universidades, todo el mundo se ha desplazado, digo yo del mundo académico, a los espacios territoriales y han brindado, digamos, asesoramiento, han llevado datos culturales, han preparado a la gente y vemos que la juventud viene en eso cumpliendo un papel absolutamente destacado. Muchos rectores han acercado, no solamente ahora en la última etapa, sino desde el momento en que iniciamos en La Habana, los diálogos. El seminario incluyó cinco sesiones centrales y varios paneles paralelos con temas como verdad, memoria y reconciliación, feminismo y lucha social, medios alternativos de comunicación, expresiones culturales, medio ambiente y sostenibilidad, entre otros. El encuentro de tres días terminó con las sesiones sobre paz, autodeterminación y no intervención, los retos para América Latina y la declaración final del Seminario Internacional Bicentenario y Paz. La Cultura también hizo parte del Seminario Internacional Bicentenario y Paz con la presentación teatral Camilo. El Teatro La Candelaria fue el grupo encargado de darle un toque cultural y artístico al Seminario Internacional Bicentenario y Paz con la presentación de la obra Camilo, una puesta en escena basada en la historia y las acciones de un personaje emblemático para Colombia. Es un homenaje a Camilo Torres y también es un canto a la paz porque personas como Camilo no deberían haber muerto, él era un hombre que predicó el Evangelio pero lo acosaron, lo persiguieron y entonces en algún momento de su vida sintió que la única salida era la insurgencia donde por supuesto murió en el primer combate sin haber disparado un solo tiro. Entonces nosotros hemos tomado su nombre como un emblema y en esta obra todos y todas también son Camilo. En el máximo recinto de la Universidad Auditorio Luisa Calvo, más de 20 intérpretes fueron los encargados a través de luces y representaciones artísticas de escenificar los momentos históricos de este personaje durante su trayectoria. La puesta en escena presentada por el grupo teatral de La Candelaria me parece que fue una obra muy interesante basándose en la vida de Camilo Torres que fue un personaje histórico de Colombia muy importante de cual las representaciones artísticas mostradas por más de 20 personas fue bastante espectacular la puesta en escena, las luces, las actuaciones, las representaciones artísticas, todo estuvo de acuerdo y muy bien representado lo que fue este personaje. La Universidad Industrial de Santander continúa en su labor de ofrecer a la comunidad universitaria y ciudadanía en general diferentes temáticas históricas para su aprendizaje a través de la academia y la cultura. Más adelante en la UIS que queremos TV, espere, el proyecto Espertic llegó hasta la sede UIS Barbosa para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La vida está llena de retos y decisiones, de esfuerzo y sacrificio, de cambios que ayudarán a cumplir tus metas, de ideas que enriquecerán tu mente, de personas que te ayudarán a ser mejor. Sigue los pasos del éxito pensando que alguien también seguirá los tuyos. Estudia en la Universidad Industrial de Santander. Contrar el VIH es algo que puede pasarnos. Si tu diagnóstico da positivo, tienes derecho al tratamiento. Con el tratamiento, el VIH se puede controlar. Y llevar una vida normal. Elige la vida. Elige la vida. Campaña de prevención del VIH SIDA. Una campaña de la Secretaría de Salud de Santander y Jepa Duiz. Síguenos en redes. Infórmate en las instituciones de salud de tu municipio. El mundo está lleno de caminos. A través del tiempo, elegimos qué caminos tomar. Saber por qué reír. Qué música escuchar. Qué deporte practicar. Estás tomando un camino hacia tus sueños. Acompáñanos a seguir construyendo el nuestro. Ser los mejores. Seguimos consolidando la WIS que queremos. Expertik 2019 llegó hasta la sede WIS Barbosa para promover el uso de las nuevas tecnologías y mejorar los procesos de aprendizaje. Con el propósito de profundizar en los procesos de formación que se llevan a cabo en las sedes regionales, se realizó el encuentro Expertik 2019. Proyecto en pro de la democratización del conocimiento. Facilitando el uso de los recursos informáticos para estudiantes y profesores. Es un proyecto que busca mejorar las experiencias de enseñanza y de aprendizaje de profesores y estudiantes de asignaturas de ciclo de ciencias básicas inicialmente, pero pues ya estamos trabajando con otras asignaturas de ciclos profesionales de ingenierías, por ejemplo. Y facilita o mejora esas experiencias a partir de la implementación de recursos virtuales y herramientas TIC. E incluso con la organización de algunos procesos de enseñanza y aprendizaje. Una de las metodologías aplicadas con Expertik es el aprendizaje activo, que se logra a través de la interacción del estudiante con el profesor en el aula. Sobre todo en la parte del laboratorio se ayudaba muchísimo, porque ellos antes tenían que leer unas guías y no estaban como empapados en la parte de los materiales que se utilizaban. Ahora con la parte de las TIC, sobre todo ellos montan un video en el que muestran los materiales con los que ellos pueden trabajar y ya los estudiantes llegan y ya están más seguros a la hora de utilizarlos. Este es un enfoque preventivo, que gracias a la inclusión de recursos virtuales como libros, simuladores de ejercicios, temáticas por asignatura, videos, tutoriales, entre otros, permite al estudiante estar más preparado para cumplir sus compromisos académicos. El docente es clave en este proceso y este tipo de herramientas son soportes, son un soporte adicional que permite que el estudiante o esté al día antes de que la clase venga o que pueda repasar lo que fue la clase, de manera que ellos puedan estar participando de una manera mucho más activa, mucho más eficiente durante el proceso de clase, que es cuando el docente pues está presente y les puede solucionar las dudas que hayan surgido. Actualmente esta metodología está disponible para toda la comunidad universitaria y todos los que trabajan en las áreas de física y cálculo. Para este año se espera la implementación en el área de química. Profesores, estudiantes y toda la comunidad UIS pueden acceder a esta plataforma a través del link La construcción del nuevo edificio logístico que tendrá la universidad ya se encuentra en su etapa final. Una vez culminada la fase de estructuración, este nuevo edificio que se levantó junto a la portería de la Carrera 30 ya casi está listo para albergar las dependencias de publicaciones, planta física y mantenimiento tecnológico. Por estos días avanzan los acabados al interior del edificio. Asimismo, ya son evidentes los trabajos de urbanismo en la zona con la instalación de piedra abarichara en los espacios públicos, al igual que en todos los nuevos desarrollos arquitectónicos del campus principal. De acuerdo con las proyecciones establecidas por la universidad, se espera que en las próximas semanas estén completamente culminados los trabajos y con ello se logre poner al servicio esta nueva infraestructura en el campus. Más adelante en la UIS que queremos TV, espere, reconocido caricaturista colombiano presentó en la UIS su más reciente libro con sus mejores trabajos. Más adelante en la UIS. ¡Gracias! 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 Es posible en la UIS. Desde lo público avanzamos en la consolidación de un mejor país. Estudiar en la UIS es garantía de calidad, investigación, desarrollo y competitividad. ¿Y tú, imaginas ser UIS? En el marco del Seminario Internacional Bicentenario y Paz, reconocidos artistas colombianos presentaron sus más recientes obras literarias. Como parte de la celebración del Seminario Bicentenario y Paz, iniciativa que conmemoró la campaña libertadora y la creación de la Gran Colombia, se llevó a cabo el lanzamiento de las obras literarias El Capitaloceno, del historiador y autor de más de 20 libros Renan Vega Cantor, Trazos por la vida del caricaturista Arles Herrera Calarcá y La Paz en Disputa, texto en el que participaron más de 15 autores, entre ellos la economista Chila Pineda. Durante el evento de lanzamiento, los autores invitaron a la reflexión hacia una mirada histórica y política más crítica, que permita entender la realidad que se refleja en las regiones y pensar en un futuro más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todo el pueblo de América Latina y el Caribe. El título que le he puesto al libro es Trazos por la vida. ¿Por qué trazos por la vida? La vida, porque siempre el arte, desde cualquier género o disciplina, llamémoslo también, siempre el arte creo que va encaminado a sensibilizar, a denunciar, como el caso de la caricatura, a calificar todas las miserias que la clase dominante nos han puesto en el camino y desgraciadamente vivimos una situación difícil. Nos reunimos un grupo de hombres y de mujeres que hemos venido trabajando en el proceso de paz para escribir desde nuestras especificidades y desde nuestras especializaciones sobre el tema del proceso de paz. Entonces, Ángela María Robledo y yo escribimos sobre el tema de género. Yo le incluía, al capítulo mío, le incluía un análisis crítico al proceso de paz desde una mirada de voz y cuerpo de mujer. El evento de lanzamiento se llevó a cabo con la asistencia de académicos nacionales e intelectuales extranjeros que participaron en el Seminario Internacional Bicentenario y Paz que se desarrolló en la UIS invitando al análisis y reflexión sobre los diferentes acontecimientos que han modificado la configuración de los gobiernos de América Latina, al igual que las serias dificultades que enfrenta Colombia en su proceso de construcción de paz. Cada vez más usuarios se conectan con nuestro entorno digital. Veamos lo más destacado del acontecer UIS en las redes sociales. Bienvenidos a la sección de la UIS que queremos TV con los hechos más destacados de la semana en nuestras redes sociales. Los estudiantes regresaron a clases y muchos de ellos nos contaron a través de GUIS cómo estuvo su primera semana. Más de 80 comentarios, 140 reacciones y cerca de 11.000 personas alcanzadas nos dejó este post. Exhibición de minerales en la UIS fue el tema central del capítulo de Científicos. Veamos algunas reacciones de nuestra comunidad digital. 25.634 personas alcanzadas, cerca de 10.000 reproducciones y 52 comentarios nos dejó este nuevo episodio de Científicos, que presenta una exhibición de minerales que se encuentra en la Escuela de Geología. Por otro lado, los usuarios de Instagram siguen registrando sus mejores momentos UIS. Nicolás Vega nos comparte un bello atardecer en el estadio primero de marzo. Los gatos nuevamente son protagonistas de las fotos de nuestra comunidad universitaria. Aquí este felino posa bajo la luz de la luna en nuestro campus principal. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con más de GUIS en línea. Vecinos y Amigos se consolida como el plan ideal de las familias santandereanas que quieren disfrutar de un domingo totalmente diferente con una variada programación lúdica, recreativa y cultural. No te quedes sin venir a la GUIS y participar. Y hasta aquí las noticias en la GUIS que queremos TV. Escuche nuestras emisoras y síganos a través de nuestras redes sociales para estar al día con toda la información que generamos en nuestra universidad. Hasta pronto. ¡Gracias!